¡Suscríbete al canal! 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 a partir del fentanilo, puede ser pastillas, puede ser inyectable, puede ser de muchas formas rápidas, medianas de morir, porque la verdad estamos hablando de una droga con unos niveles de mortandad inusitados. De verdad, es increíble lo que está resultando. Se habla de una pandemia, claro, pero estoy segura que es una pandemia. Mira, las cibras se dispararon en Estados Unidos a partir del 2014, pero se dispararon a lo doble, a lo triple. Por ejemplo, estamos hablando de cuántos norteamericanos muertos al día, muchos más que COVID. Justo estaba viendo, creo que la fecha coincide, porque justo en 2014 una de las... Bueno, la imputación que le hace el Departamento de Justicia a las chapitos y demás, justo pone en 2014 el establecimiento del primer laboratorio clandestino en Culiacán, creo que bajo la orden justo de Ovidio. Entonces, creo que ni siquiera es coincidencia, el tema del establecimiento de ese primer laboratorio, justo que hay que decirlo. Puede que aquí no hagamos el fentanilo, pero se sintetiza. Esa es como la diferencia que... Me imagino que el gobierno está intentando hacer. Mira, el grave problema es que ya una vez que lo detectaron y con el sellamiento de las fronteras, que incluso otra vez vuelve a ser una situación de imposición, no nada más contestaba Trump, sino ahorita es parte de los nuevos convenios o acuerdos que se están haciendo al sellarse la frontera. Durante el pandemia del COVID. Pero el primer sellamiento fronterizo que se hizo fue después de las Torres Gemelas, porque se consideró que por allá habían entrado los terroristas cuando no fue, sino fue por... Max, se consideraba que el fentanilo es una sustancia terrorista, y te lo puedo demostrar porque en el atentado, en el Teatro de Moscú, fíjate, esto lleva cuántos años del atentado de Moscú, se usó el gas, fue en el año 90, en el 2000, en los 2000 inicios del 2000, eran los chechenos los que habían tomado rehenes, si mal no recuerdo, y en esa acción, el gobierno ruso determina que se use un gas derivado del fentanilo. Todos sabemos el resultado, fue terrorífico. Se volvieron a salir loquísimos. No, murieron tanto los rehenes, tú sabes mucho de eso, tanto los rehenes como los delincuentes que estaban ahí, los guerrilleros chechenos. Es que siempre dijeron los mismos rusos que no iban ellos a mediar con terroristas, entonces... A la fruta. Aventaron un gas derivado del fentanilo. Ahora, en ese sellamiento, el problema es que esa droga que se produce aquí y que no puede cruzar, se va a quedar aquí. Entonces, vamos a tener ese problema ¿qué tan lejos estamos de tener una bronca de ese tamaño? Porque allá en Estados Unidos, he escuchado un rango de muertes al año como entre 80 y 100 mil. Aquí en México, hasta donde dice aquí el señor santo gobierno, no llevamos todavía, creo que no llegamos a mil muertes todavía por sobredosis de fentanilo. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a ese punto? Mira, yo que tú multiplicaba por siete los datos de la estadística, ¿por qué? A ver, allá... ¿Por siete mil? Sí, a ver. En la frontera se da mucho la parte de los picaderos. Son picaderos clandestinos, donde incluso gente de Estados Unidos cruza la frontera para poderse arponear. Entonces, en ese sentido, si va a haber un sellamiento todavía más severo, imagínate que pueda incrementarse pues no solo siete a nueve veces más el problema interno. Ya el problema que tenemos nosotros de la cuestión de que no hay servicios médicos ni para atender ni a los niños con cáncer ni para otro tipo de cosas, hoy depende de este problema. No sabemos, Carlos, en dónde estamos parados en materia de adicciones, porque la encuesta nacional contra las adicciones lleva tres años suspendida. Entonces, ¿cómo poder decirle a la gente en este momento, a tu auditorio, que no hay una crisis de fentanilo en cuanto a adicciones en México? Hay gente que ya es dependiente. Claro, es que es algo... Mira, la droga zombie, yo lo platicaba en otros noticieros que me han invitado, es una droga zombie para los norteamericanos, pero aquí, ¿cómo distingues a un zombie? Entre los migrantes, entre la gente que está sin hogar, que vive en calle, ¿cómo saber si estas personas no cayeron ya en las trampas del fentanilo? ¿Cómo saberlo? No tenemos un registro y encima no tenemos esta encuesta. Sí. Hay algunos efectos colaterales al momento de consumirlo, porque es un exceso de placer, o sea, es un placer ficticio. Estamos hablando de que a lo mejor la heroína que era así algo brutal, que te volvías loco, digo, yo ni siquiera me he acercado a esas cosas, pero, digo, de lo que suele ser la representación de una dosis de heroína, pues sí, como que es tocar a Dios. Y en eso también tuvo que haber México, en el cambio que hubo de la heroína, de la heroína placebo, de la heroína ideal, de la heroína más pura, a convertirla en una heroína barata que llegó a la población blanca de Estados Unidos. Era la famosa heroína de Alquitrán Negro, que introdujeron los narcotraficantes mexicanos para hacerla más económica y que se volvieran adictos mucho más personas. Es un mercado. El problema es, primero, el exceso de placer que supuestamente da. Otro, que realmente te produce un relajamiento emocional, que te hace abstraerte de tu realidad, que dura mucho tiempo, y sobre todo lo económico. Claro. Al estar... O sea, el margen de ganancias sí es brutal. Mira, como no tiene que ser como las drogas naturales o tradicionales que tenían que... Como la marihuana. Como la amapola. O la amapola. Cuatro meses para cuidarla, sembrarla y producir amapola. Justo estábamos dando una nota en la semana que varias comunidades en Guerrero, Nayarit, en todos los que se dedicaban justo al cultivo de la amapola, ya les están comprando el kilo de goma en diez veces menos. Claro. Por eso, ¿no? Ya víctimas del mercado, no de cómo ha cambiado. Imagínate lo que es el mercado de las drogas. Sí, entonces, y eso es muy convincente, sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que están en busca de otro tipo de placebos, de experiencias. Y entonces, primero hasta se los regalan, como lo hacen con todas las drogas, ¿no? Sí. Y ya que los tienen enganchados... Sí, trácatelo. Es tan adictivo que algunas gentes dicen consumirlo diario hasta siete veces al día. Sí. Madre de la... Entonces, imagínate que de repente, por eso dan... Es más, en una de las notas que alcancé a ver, aparte de venderte la droga, te venden ya un kit para en caso de que estés ya este... que no tenga cerca algún médico y todo. Que los kits de sobredosis. Bueno, hay un... Justamente hay una sustancia que puede repeler esto y que ya en Estados Unidos es casi... Es el Narcan, ¿no? Exactamente el Narcan, ¿no? Lo tienen ya hasta en el botiquín las familias. Ya sí estamos llegando al punto de decir, oye, güey, pues ya te vamos a vender casi, casi over the counter, ¿no?, como si fuera un Advil, ¿no? Un Narcan. Bueno, es que el problema es que se ha reducido también la distribución de Narcan, porque hubo un prejuicio, un temor a que esto también fuera adictivo. Me parece absurdo. Si salva vidas, si salva a los jóvenes en el límite de la muerte, y también coincido con Max, hay una mercadotecnia. Los narcotraficantes mexicanos innovaron en temas de mercadotecnia, porque efectivamente veían que... Si aplicáramos ese ingenio patrónico... Eso es lo grave, Carlos. Maldita sea. Imagínate, veían a un adicto que buscaba rehabilitarse y lo esperaban afuera del centro de rehabilitación. Esto hay muchas crónicas en Estados Unidos sobre este tipo de asuntos. Y le daban de nuevo gratis la droga, ¿no? Mira, esta es mejor que la que te daba. Y entonces recaían, recaían. Esto es parte de la mercadotecnia. Te damos la prueba gratis y después regresas, ¿no? Y mira, y con esto no te pasa nada. Ya la consumes y aquí está todo. Ah, además, tu antídoto. Dale, ¿no? Como tu permiso para volverte loco. El trapito y el remedio, ¿no? Sí. Maldita sea. Entonces, este tipo... Mira, este tipo de problemas lo tendríamos, yo creo que dividir, en mi concepto, en cuatro partes. Dos del lado social, individual y social, y dos del lado del Estado, el Estado nacional y el Estado con sus pares, con, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Con otro país. En lo individual, pues la cuestión de la adicción, que es mortal. No es una cosa que digas, lo voy a probar una vez y lo dejo, ¿no? Como muchos dicen que la marihuana, pues que no es adictiva, ¿no? Aunque así, como sabía. Que gente que lo ha consumido 30 años y no es adicto, ¿no? Soy usuario. Soy usuario. Yo he 40 años consumido. El problema es que es tan adictivo que con una o dos veces que lo consumas, te enganchas, ¿no? Y eso te crea problemas, no solamente de salud, te crea más problemas familiares, de amistades y todo, porque eso te va generando ansiedad para poder conseguir también el dinero, se incrementan los delitos. Cualquier tipo de adicción te destruye la vida. Pero eso es en la parte individual. En la parte social, sí, perdón. No, 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 no. En la parte social de convivencia, pues te va generando un entorno violento, ¿no? Que los mismos capos están peleando el mercado, porque entonces, si ya es más barato, pues quieren ellos colocarlo y entonces viene el problema entre los cárteles, entre los narcomenudistas, se incrementa la violencia, se incrementa la parte del uso de armas, ¿no? Y vemos un control, un pleito, como dice, muy bien por la cuestión de los mercados internos. Sí, total. Y del lado del Estado, el Estado como soberano, pues tienes un problema, porque ya, por ejemplo, para Estados Unidos, nosotros, la mayor parte, tal vez sin equivocarme, el 90% de México está ahorita controlado por la delincuencia organizada. Ah, sí. Pero, Carlos, es que ese es el punto, o sea, el tema del Estado. A mí sí me preocupa que tengamos el mismo discurso de hace dos, tres sexenios, el mismo. Es, en México no hay adictos, entonces, no tenemos problema. Oye, ni menos si no tenemos encuesta sobre las adicciones. Fíjate, es irresponsable en todo sentido decir, es que somos un país de paso, es que somos un país nada más de producción. ¿Cuántos años llevamos contribuyendo a que este problema sea un flagelo a nivel regional? ¿Por qué no nos hacemos responsables de lo que nos toca? Y esa es la parte donde el Estado tiene el mismo discurso que con Fox, el mismo discurso que en el PRI, el mismo. Nosotros solo somos camellos. Lo malo es que diario, socialmente, vemos los estragos de la inseguridad pública, que los sufrimos todos. Además. Entonces, por más que nos digan ahora, ya nos estamos casi, casi acostumbrando a ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, ya estamos llegando también a extremos sumamente graves que también los americanos, que son más previsores en esa parte, dicen, a ver, señores, si ahorita no frenamos esto, porque somos, ahí sí somos los que nosotros estamos proveyendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos colaterales que tenemos que prever, desincentivar a los jóvenes. ¿No? Para que no hagan uso de este tipo de drogas, ¿no? Y ahora sí que exponerles y presentarles los ejemplos que ahora en algunas televisoras están pasando, aunque sea así. Yo no estoy tan segura que esas campañas funcionen, pero bueno. Es que ya la cosa, yo creo que es más como de tema de prevención que alguien que ya está enganchado, o sea, no hay forma, ¿no? De dejarlo con ese asunto. O sea, que no quiero terminar esta bella y limosa mesa sin preguntarle sobre el tema de distribución en Estados Unidos, porque luego, luego sentimos como mexicanos de que sí, los nexas y los producen, la droga no se distribuye sola, ¿no? Del otro lado de la frontera. ¿Por qué creen que entonces se llegan a centrar más en lo que llega a pasar de este lado con los cárteles que con desarticular las redes que tienen allá? Bueno, yo creo que hay una irresponsabilidad de parte de todos los países, de los tres países involucrados, principalmente Estados Unidos, Canadá y México, pero aquí lo que me sorprende es que no entendamos que el ritmo, el ritmo de cómo se introduce un nuevo producto, un nuevo narcótico, un nuevo, una nueva droga, lo imponen los mexicanos, los narcotraficantes mexicanos. Por eso hay interés de Estados Unidos y de Canadá que digan, oye, esos cárteles, ya cálmalos porque estos... O sea, le está diciendo como que es cortarle la cabeza a la serpiente. Sí, piensa en la oxicodona. Cuando los mexicanos se metieron en el mercado de la oxicodona, se convirtió en la droga del momento. Antes, el crack, también entraron los mexicanos en este negocio y hoy por hoy el fentanilo. Entonces, ¿cómo decir que no? Aquí me parece que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, cada estado, cada país y trabajar regionalmente, de manera conjunta. No estar en acusaciones como nos pasa mucho en México, que si no sabes que nos quieren culpar y ahora nosotros los culpamos a ellos, ¿no? Y China también tiene mucho que trabajar, ¿eh? Porque China tiene sus clanes ahí. ¿Pero de aquí a que China coopere en algo, Manos? Bueno, es que hay que empezar nosotros, ¿no? La región norte de América. Y entonces ya vemos qué se hace con China. Pero todos tenemos una responsabilidad. Y México, más, porque dicta el ritmo de qué producto narcotizante se introduce en el mercado norteamericano. Ahora, la responsabilidad ahorita, antes podía ser justificable porque los civiles manejaban la parte de los puertos, pero ya en esta administración, a partir de la mitad, es la marina, ¿no? O las fuerzas armadas. Entonces, ahí es cuando también se debe ver la cooperación entre estos organismos. Más que sellar las fronteras, sellar la parte de los barcos que llegan a Éxito. Claro, son las rutas otra vez. Son las rutas otra vez. No se ha notado. Ya no hay plazas, son rutas otra vez. Ya, al menos desde que la marina tomó el control, no se ha notado incluso que haya bajado, ¿no? O sea, y se sabe que... ¿Cuántos decomisos hay al día? No, la verdad es que no tengo el dato, pero no me imagino que sean los reales, ¿no? Pues no hay muchos, yo no me entero mucho. Ahorita dicen que hay 28 ciudades de Estados Unidos que están infestadas de este tipo de droga. Por eso es realmente el problema de las alertas como una droga emergente y que también está siendo usada o va a ser usada en Estados Unidos para la próxima campaña que hagan en sus elecciones y todo. Y obviamente nos va a pegar en esa parte, ¿no? Tanto la parte de la migración como la parte de las drogas. Tenemos que tener... Ahora sí, yo creo que el cambio ahí sí va a haber. No va a haber eso de abrazos, no balas. Ahí sí Estados Unidos y Canadá van a tener que... Pero también no confundirnos, porque una cosa es el fentanilo en las farmacias, una cosa son los medicamentos controlados que la gente necesita para llevar un tratamiento, una terapia, incluso psicológica o psiquiátrica. Y otra muy distinta, la droga en las calles. Que ese es el problema que ha tenido quizá el presidente López Obrador para entender la dinámica de una droga, ¿no? Bueno, pues ya bueno, la cosa aquí nos va a tomar, nos puede tomar todo el día. Un absoluto placer hablar con ustedes dos. Yuriria Rodríguez, Castro, especialista en este asunto y también está con nosotros el gran y tremendísimo Max Morales, experto en seguridad. Mi estimado Max, un gusto, como siempre, tenerlo por acá. Un gusto, este. Vamos a vivir con nosotros. Un gustazo al contrario. Oye, fue muy interesante. Hasta estaba yo fascinado. Estaba escuchando este asunto. Porque la verdad es que no sé mucho del tema de drogas y creo que es algo de lo que se debería hablar mucho más como para intentar entender justo el tema de desde dónde viene, a quién hay que presionar, ¿no? Al menos desde el punto de vista ciudadano. Y, bueno, incluso ir monitoreando, ¿no? Para dónde se van moviendo las cosas. Pero fíjate, la influencia, creo que sí, dijiste algo muy interesante, Yuriria, porque luego como que no llegamos a concebir la influencia que tienen los cárteles mexicanos en lo que pasa, ¿no? En el mercado de drogas de Estados Unidos. Pero bueno, ese puede ser un buen tema siguiente. Por supuesto, cuando quieras. Muchas gracias a ambos por estar acá. Venidos, vamos a ver un corte. Ahorita regresamos.